Y llegamos a nuestra última lección del curso completo del manejo de la herramienta pluma con Adobe Illustrator. Mi nombre es Henry Pineda y bueno, vamos a empujar el auto. A simple vista este video se ve bastante complicado, sin embargo voy a hacer un zoom en la parte inferior presionando la tecla de comando y barra espaciadora en una Mac, control y barra espaciadora en una PC. La idea es continuar por todo el segmento, empezando desde la A y dar toda la vuelta. Presionaremos la tecla P en el teclado, nos vamos a cerciorar que no tengamos el color de relleno en la barra de herramientas. Si lo tienes como está en mi caso, vamos a dar un clic aquí para quedarnos solo con el color del trazo. Y ahora vamos a empezar desde la letra A dando un clic. Voy al cuadradito B, doy clic y arrastro hasta encontrar el punto rojo. Vamos al C, clic y arrastro y de igual manera hasta encontrar el punto rojo. Presiono la barra espaciadora para moverme por el documento, voy al punto D, clic y arrastro hasta encontrar el punto rojo. La dirección del trazado lo voy a cambiar presionando la tecla de Alt y voy a encontrar el punto naranja. Muy bien, presiono barra espaciadora, voy hasta acá. Otra vez, punto E, clic y arrastro hasta encontrar el punto rojo. Ahora, sin soltar el mouse, presiono la tecla de Alt, voy a encontrar el punto naranja. Perfecto, ahí sí, suelto el mouse y suelto la tecla de Alt. Presiono barra espaciadora, me voy para acá arriba, voy a la F, clic y arrastro hasta encontrar el punto rojo. Vamos aquí, clic y arrastro, muy bien, estamos súper bien ahí. Sin soltar el mouse, la tecla de Alt, vamos aquí a encontrar el punto naranja. Me muevo otra vez con la barra espaciadora, vamos al siguiente punto, que ya sabes lo que tienes que hacer. Barra espaciadora igual, clic y arrastro hasta encontrar el punto rojo y no te olvides de presionar la tecla de Alt para encontrar el punto naranja. Muy bien, vamos aquí, clic y arrastro, otra vez, presiono Alt de nuevo. Barra espaciadora, llegamos aquí al punto A, clic y arrastro y vamos a encontrar el punto rojo. Ahora vamos a retocar esto, porque recuerda que primero hay que redibujar y luego hay que retocar. Entonces, con la flechita blanca, aquí vamos a generar nuestro punto. Pero aquí tenemos un pequeño problema que vale la pena aclararlo. Voy aquí a hacer un ejemplo en el punto B. Si te fijas muy bien en el punto B, yo tengo dos controladores, el primero y el segundo controlador. Voy a poner Control Z. En el punto A solo tengo un controlador, no tengo el segundo controlador. Para crear el segundo controlador, me voy a dirigir aquí, debajo de la herramienta de lápiz tienes la herramienta del punto de ancla. La seleccionas, vienes aquí y con clic y arrastrar vas a encontrar el punto rojo. Mira qué sencillo que fue esto. Doble clic en la manito y ya tenemos dibujado nuestro violín. De todo corazón, muchísimas gracias. Hasta aquí la teoría de la herramienta pluma. De ahora en adelante tienes tu bono de regalo y son varias lecciones donde te enseñaré a redibujar logotipos de empresas y ahí pondrás en práctica todo lo aprendido en este curso. Suscríbete a mi canal y compártela con tus amigos.